Buen día Martín. Buen día, bienvenido. ¿Esta fue la primer casita entonces? Esta fue la primer casita. ¿Qué es tu casita? ¿Es mi casita? ¿Pasá adelante? Sí. Hay unas adversidades, se dice, ¿no? Y acá voy a mostrar un poco la vista de la galería. El silencio que hay. Se quema parte del ranchito, se queman materiales. Perseverar era la palabra. Un día hermoso, 27 grados, soñado en pleno invierno en Yacanto de Calamuchita y yo me voy para el Durazno, camino al Durazno, a buscar una nueva historia. Gracias a la gente de E-Bikes Argentina por la nave Cineca. No soy nada. Bueno, acá mi camino toma otra dirección. Esta es la ruta que va a Santa Rosa, a Villa General Belgrano, pero yo doblo a la derecha, camino al Durazno. Así que para allá vamos. Parece que llegamos, acá está el cartelito, granja ecológica, sierra viva. Una subida muy escarpada se viene, espero que no sea tan larga. Casi se cae la bici, ahí está. Estamos camino al Durazno, digamos, el Durazno para allá y yo me meto acá. Ahí se ve algo, no sé si será ahí. Estoy acá. Tengo que bajar todo esto. Bueno, llegamos. Ahí quedó la nave en el palenque de los caballos. Miren qué linda vista acá. Allá, por allá está Martín, que me saludó. Vamos a conocerlo ahora y hablar un poquito de Sierra Viva. Bueno, vamos a ver acá de qué se trata Sierra Viva. Campanita. ¿Se puede pasar? Adelante, adelante. Permiso. Esto abre para acá, ¿no? Abre para afuera. Perfecto. Buen día, Martín. Buen día. Bienvenido. ¿Ya tenés el mate listo? Tengo el mate listo. Bueno, vamos a tomar unos mates. Vamos a tomar unos mates. ¿Dónde te gusta? ¿Aca? ¿Solcito o sombra? Vamos a buscar donde hay una buena luz. Bueno. Al menos entre 65 y 67 sombrero. Bueno, acá estamos con Martín de Sierra Viva. Buenas. ¿Tenés pasado viajero, digamos? Sí. Viajé casi 17, 18 años. Siempre buscaba el norte, ¿no? Brasil, iba para Bolivia, para Perú, iba para Jujuy. Pero nunca volví al campo. Y un día volví. En realidad yo nací acá en la sierra, pero me llevaron a Santa Rosa. Y Santa Rosa nunca me terminó de gustar, de cerrar. Por eso ya a los 18, cuando pude viajar, me fui. Volví a Santa Rosa, me volví a ir. Y así tuve como 20 años volviendo y yéndome. ¿Cómo es la historia de los 20 pesos? Cuando llegué después de ese tiempo de viaje, después de 17 años, tenía solamente 20 pesos. Y entonces, para mí la inversión era, en ese momento, iba a ser muy básica. Iba a ser velas, harina y hierba. Seguramente me cansaba en ese momento. Alguna zanahoria, alguna cebolla en la despensa. Y paré de contar. O sea, era venir a instalarte a esta tierra. Sí. Que era tierra de familia. Era de mi abuelo. Había sido heredado por mi viejo y mi viejo me la cedió. Mi viejo está vivo. Me la cedió en vida. Tiene 85 años, vive en Santa Rosa. Y cuando se la pedí, me la dio automáticamente. Le dije que iba a plantar árboles, que me quería ir para allá, cuidar el campo, qué sé yo. Y él me regaló una, o me prestó una pala. Como enseñar que iba a trabajar. Me dijo, bueno, vaya a trabajar. Lo que era el campo, sí, a trabajar. Él sabía lo que iba a pasar acá, viste. ¿Y había algo acá o no había nada? No, no había nada. No, no había nada. ¿Campo de animales, digamos? Solo campos de animales, un pequeño bañadito de agua. Que por eso elegí el lugar. Y estaba reparo del sur, estaba reparo del norte, este o este. Estoy en una cañada. Y empezamos ahí el cambio de lugar. De a poquito fuimos metiéndole manito al adobe, a la tierra. A traer poste, a traer piedras. Viste. Hasta que levantamos el ranchito. ¡Gracias! 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 ¿Esta fue la primer casita entonces? Esta fue la primer casita ¿Qué es tu casita? Es mi casita, pasa adelante Permiso ¿Tiene piedra acá? Tiene piedra, postes ¿Tiene barro? Tiene barro, tiene adobes ¿Barro quincha, barro adobe? Barro de adobe, ladrillones Usé los ladrillos porque, bueno En la descendencia de construcción de mi familia Hacíamos adobes Y era lo que había Entonces, al no haber ramerío Al no haber nada más Se hacía con un molde de madera Un ladrillo de quince por treinta y cinco Y se iban encimando con dos centímetros de torta de barro Las paredes de la casa Son el barro del techo de la casa de mi abuelo Ah, bueno Ellos desarmaron el techo de paja Habían cumplido una etapa esa Y estaban viejitos Pusieron techo de chapa Y yo agarré todo ese barro Y me hice seiscientos adobes Que son estos que están acá O sea, acá hay parte de la casa de sus abuelos Sí, esta pared sobre todo es el... Literal Sí, con cañas y paja Y todo lo que incluía cerca de la casa para hacer adobes Estos adobes son más grandes Al principio hice adobes jujeños Adobes grandes, pesados Y después estoy cambiando Las aberturas Son tablas de construcción Y los contramarcos son palos de alambrado Palos de alambrado Los palos de alambrado Los usé de contramarco Y es como un hexágono Es un hexágono ¿No? Sí Es un hexágono Elegimos el Feng Shui Y un poco más la modernidad de iluminación Claro Las casas del campo eran bajitas y sin ventanas Nosotros, próxima generación, somos un poco más estéticos Entonces necesitamos que entre luz ¿Y por qué le vamos a negar esta vista, no? ¿Por qué? Sí, le vamos a negar esta vista a la vida Desde adentro, desde afuera Acá tenés la laderita Tengo la fiambrera También recuerdo de la familia Todavía guardo muchas cosas de ellos Y vos te fuiste de viaje Hiciste todo ese recorrido hasta volver un poco al lugar de donde naciste No exactamente, pero digamos una geografía campera Sí, me volvió, me trajo de vuelta ¿Que hubo un momento de un clic o una revelación o fue dando ahí con él? Cuando paso de Bariloche a Tilcara, a Jujuy Llego a Purmamarca la primera vez Por primera vez los pies en Purmamarca Y automáticamente me choco con tierra Con adobe Con una cultura de barro De techo de paja De viejitas Antiguas Con sus pañuelitos en la cabeza Y pucha dije Esto me hace acordar algo, viste? ¿Qué es lo que me hace acordar algo? Y... Y fui subiendo Fui porque me llevó a Bolivia Y de Bolivia ya llegué a Perú Y... Y después volví a Tilcara de vuelta Durante tres años Tuve en Tilcara Eh... Así que cuando volví Que fue el final de mis viajes a Tilcara Eh... Bochileando, digamos Eh... Llego a la casa de mis abuelos Acá en las cigarras Y me di cuenta que éramos muy similares Hacíamos muy... Cosas muy similares Mi abuela era igual que una viejita norteña Eh... Las paredes eran de barro Los techos eran de paja Eh... Las comidas también eran bastante parecidas Así que como... Bueno Digo que voy a ir a buscar a Tilcara, no? Si también lo tengo acá Lo que me gusta Así que... Me quedé nomás Me quedé con esos veinte pesos Y la carpa Eh... Reciclamos Toda la casa completa Completa Desde bacha Canillas Ventanas de colectivos Ah, es verdad Mirá como no me di cuenta Que era una ventana de colectivo Hierro Rieles Esta terminó bien, eh? Esa terminó bien Mirá donde terminaste ¿Cuál habrá sido el recorrido? Santa Rosa Córdoba Ah, lo sabés Si, si Con la Muchita Ah, bueno Que habremos viajado alguna vez Y estas son las de emergencia Entonces son las que se abren Es espectacular Se abren para afuera ¿Y esto cómo lo conseguiste? Eh... Bueno Cuando llegó Melina Tu compa Mi compañera El papá era viajero Y tenía un colectivo Le sacó todas las ventanas Y lo hizo en motorhome Ah... Era un motorhome de publicidad Estaba plateado Visita Santa Rosa No sé Y ellos viajaban Le pagaban hasta para que viajase Mmm... Le llevamos las ventanas Que cuando las trajeron Tak Entraron justo Ah, bueno Eran para acá Mirá, acá está el... Salida de emergencia A ver si se ve Ahí está Muy lindo Muy lindo Le hicimos un fogón Elegimos calefacción también campera Eh... La casa de mi abuelo también tenía fogón Mientras cocinaban Calentaban Calentaban agua Para los platos Para lavar Eh... La pared al baño Se calienta el baño Muy bien Eh... La ceniza que sale de... Del fogón Va a parar al baño seco Esto es el baño seco, ¿no? Esto es el baño seco Balde Es el clásico El más simple de todos El más económico de los baños Y el más ecológico también Es lo que... Te recomiendan en lugares donde Tienes agua cerca como vertiente Para no contaminar el agua Para no contaminar nuestra propia agua Eh... Ceniza Del fogón Tapa Baño Injitorio Y un tachito Con esto Eliminamos los olores O sea, ahí tenés dos compartimentos Dos compartimentos El del uno y el del dos Exactamente Y con esto después tiramos un compost afuera Es simple Es un cajón Es madera Se puede vaciar Se puede tener limpio Tiene ventilación también En caso de... Es muy cara Perfecto Pedacitos de cerámica Este baño está totalmente reciclado Muy bueno Este baño Salió en su momento Creo que... Mil pesos hacerlo Mirá Si Cuando un baño tradicional Sale hoy Un millón y medio de pesos Viste que siempre dicen Lo más caro el baño Lo más caro el baño Acá no... Acá no cumple Acá no cumple Hay para carnívoros también Pura vía Y bueno, no es todo color de rosa acá Hay que poner el cuerpo Momentos difíciles Sí Hay unas adversidades, se dice, ¿no? Tal vez Pero yo no sabía eso Del primer día De que cuando llegué Y miro en 360 grados todo el espacio Yo sabía que no se iba a poder hacer En muy poco tiempo Y iba a tener paciencia Y digo, acá van a suceder cosas buenas Muy buenas Cosas muy lindas Pero también, seguramente Cuando alguien quiere y encarga estos proyectos Con 20 pesos Digo, bueno, para hacer otras cosas Bueno, para hacer otras cosas más, ¿viste? Espero que no Pero bueno, estaba preparado para todo Y sí, en 2011 Llegué un tornado Me tiré a parte de mi casa Ya te habías podido armar algo Me estaba armando un cuarto de adobe No logré columnar Y me tiró Me tiró a las paredes Tres días después Vuelvo a levantar las paredes Pero vos estabas en el tornado En el primer tornado no Estaba en Santa Rosa Cuando vengo me encuentro todo destruido En el segundo tornadito Que pasan días solamente Sí me encuentro durmiendo En carpa Dentro de una casilla de madera Muy precaria ahí abajo Y me vuelve a tirar las paredes Que había levantado Esos tres, cuatro días Pará, y te despertó el tornado ¿Cómo fue? ¿Era de noche? Era de noche Se me abrió la puerta Relámpago, lluvia Me entró agua por abajo de la carpa Sí, no dormí No dormí toda la noche Lo que podía ver por una ventanita De mi casita Era que estaba la pared Con los relámpagos se veía Y de repente Cae otro relámpago más Y no está más la pared O sea que cada vez que había un relámpago Había menos cantidad de casa Y si te cae dos veces la casita ¿Y cómo se arranca de vuelta? O sea, ¿qué pensás? Porque a mí se me cae la casa Y yo me... Se me cae... Sí, en realidad se caía las paredes Porque no lograba hacer las columnas No me daba tiempo Y bueno, ahí aprendo que no No es época de construcción Era agosto Meses de los vientos Y me apuro Me apuro por tercera vez Rápido A columnar cada vez Por partes Por sectores Pregunto a los albañiles Tengo ayuda ahí Una logística de amigos Y levanto las paredes de vuelta Y le pongo el techo Y hago mi primer refugio 2003 incendio Fue un incendio grande, ¿no? Fue un incendio grande Escucho por radio Que está llegando el Champaqui Nos asomamos a la loma Y vemos que el incendio viene de su casa Y cuando queremos acordar Estaba entrando Estaba haciendo tipo una herradura Y estaba entrando por el camino O sea, vos veías el fuego O veías el humo ¿Cómo es? No, primero se ve Yo no me imagino ¿Cómo es? Se ve el fuego Se ve el fuego a lo lejos Una lengua Se llama Una lengua Es una línea de fuego En el día Y después se tapa tanto de humo Y cuando se va acercando Caen cenizas Prendidas Entonces es lo máximo Que podés ver Después sentís calor Viento y mucho calor Así que bueno Justo había una persona Visita La tuve que sacar La tuve que llevar Quedamos varados En la estación de servicio Nos mudamos a turismo Evacuás, digamos Evacuamos a la gente Sí, sí Y terminó En la estancia de Mardini Que se llama el Mapple Que es la estancia Que está a la entrada de Jacanto Que unos Dijeron que era Uno de los peores lugares Porque Al lado de una estación de servicio Y una cerradera Claro No era buen refugio Combinación No era buena combinación Y salimos disparados de vuelta Con unos franceses Me subo a su auto Me llevan A un refugio en Jacanto Al Zoom Y del Zoom Nos llevan a Santa Rosa Se quema parte del ranchito Se queman materiales Se queman Tanques de agua La feria que tenía para la construcción Que venía ahí acumulando En los años Para después usarlo en la casa Y bueno Ahí terminamos Sí Zapatilla y remera Patalón corto Y apagando incendio En campos de amigos No dormimos por dos o tres días ¿Cuánto tiempo duró en total? Nosotros El incendio duró Empezó un lunes Y terminó el jueves Para mí Ya había pasado por el campo Claro El campo se quemó En diez minutos Es zona pastizal Así que ardió rápido Viento a favor Y cómo te Te tira el viento Te tira el fuego Cómo se sigue Qué se piensa Yo me caliento Y me voy a vivir Sí No sé dónde Me enojé y me fui Ah bueno Está bien No estaba tan errado Me enojé Me fui Me fui Jujuy A festejar En realidad Porque quería pasarla bien Y como no la había pasado bien Ese tiempo acá Dije bueno Chau Me había Me había Jujuy a festejar Al olvidarme de las penas Y me quedo dos o tres meses allá Y vuelvo Vuelvo renovado Me compro una escoba De plástico Me pongo a colar las cosas Que se quemaron Y arranco de vuelta Bueno acá está el hostel Porque es muchas cosas Sierra Viva Uno es el hostel Uno es el hostel Acá Bueno Recibimos mochileros De todas partes del mundo Artistas Escultores Músicos No tienen wifi Se pueden conectar Con la montaña Hay bursuras de Meli Ahí siempre Meli es tu compañera Meli es mi compañera Siempre está haciendo dulces Acá hay unas hierbitas Siempre Se creó acá De los tres años Así que también Es renativo Cocina comunitaria ¿No? Cocina comunitaria Ladera cocina Sí Un silloncito La mesa Bueno Siempre tenemos Exposiciones De artistas De cuadros Vamos cambiando Todos los años En este caso Es Sabrina Una pintora De Una artista De Villa General Belgrano O sea Es un lugar vivo De verdad Ahí está Siempre Genial Y pasan cosas Movimientos Siempre hay música Hay instrumentos Hay espacios Para Para que se puedan Inspirar Se arman Sus guitarreadas Acá me imagino Sí Hay velas Muy lindas Hay velas Muy Muy confortables Sobre todo El centro de uniones El fogodoncito abajo Y acá voy a mostrar Un poco la vista De la galería El silencio Que hay Bueno Vamos para abajo Acá tenés también Un Un Dexito Si querés Chilausito Me gusta Me gusta la palabra Sí Un amigo Un amigo viajero Dice así El chilausito Hacé chilausito Ahí te relajás Exacto Importantísimo Para Para cocinar Horno Disco Y parrilla Para todos los gustos Para todos los gustos Lo hicimos bien cómodo Siempre hay lañita Mirá Con barra Todo ahí Con barrita Para que se sienta cómodo Los cocineros Vienen muchos cocineros Están viniendo amigos Que conocí en los viajes Que bueno Unos cocineros Zarpados Y nada La rompen Mucho movimiento Sí Acá no pasa el basurero Me imagino Hay que hacerse cargo Nunca pasó el basurero Jamás tuve recolección De residuos Desde un principio Hicimos tachos Y dijimos Bueno Si va a haber basura Que esté ordenada Claro Entonces ahora El reciclador Va y busca En cada tacho Lo que necesita Para usar diariamente Todos los días Sacamos algo De los tachos Para usar O paredes O para retener cosas O lo que sea Un poco la ferretería Es la ferretería El corralón Por ejemplo Tenés una botella de vidrio ¿Qué haces? Una botella de vidrio Bien sirve para paredes O sea La metés adentro de una pared Sí El de vino Siempre está lleno Ese siempre No sé por qué El de cerveza Viene bien también Lata de cerveza ¿Qué puede ser? Paredes También paredes Una rueda De bicicleta Ahí ya Te tenés que poner Más creativo Y plástico Plástico también Viene bien Porque no tiene mucho Y eso es positivo Si no hay plástico Está todo muy bien Vamos por buen camino Vamos por buen camino Sí Y el que quiera basura Puede venir a buscar acá Que va a encontrar Algo que le sirva también El fogoncito La olla de hierro Acá tenemos huerta orgánica La huerta orgánica exterior Para hacer invierno Y estar desprotegida Estamos re bien Hay que Trabajar la paciencia acá Me imagino los tiempos Acomodarse A los tiempos De la naturaleza Sí Sí No funciona Uy acá Qué linda Linda temperatura Acá Linda temperatura Le voy a abrir Un poquito La ventana Acá Fue el primer invernadero Que hicimos Fue el invernadero De producción De plantines Lo que llevamos A la feria Lo que viene A buscar los chicos Que se demoraron Porque están en la feria Ayacanto Estamos en la feria Ayacanto Hace siete años Con plantines Sí Plantines Hierbas aromáticas Dulces Licores Recolección De frutos La verdurita La huerta orgánica También Con semillas orgánica Con semillas orgánicas Empieza en bandeja Sembramos en bandeja Pasamos A macetita Y de macetita Pasamos A tierra Perfecto A ver si primavera Espectacular Y este es otro invernadero Este es el segundo invernadero Acá está más fresquito Acá está un poquito más fresco Tiene más media sombra Y tiene más ventilación Invernadero de producción De hojas verdes Cilantro Pak choy Que es una cega Asiática Riquísima Se rebanca el frío La he encontrado En el barrio chino En el capital Federal Mucha cega Común De invierno Plantamos siempre de época Zanahorias Perejil Espinaca Achicoria Cebolla dorada Más espinaca Siempre mucha espinaca Lechuga morada Arvejas Que están Las arvejas están Están re bien Están fuertísimas Miren esta flor de arveja Y ahí va Están fuertes ¿Te gustó? Algunas han dado Sí Están van a empezar a dar Están re lindas Y este arbolito Que tenemos acá Y estos son los frutales Que compramos el otro día En la compra comunitaria De Yacanto Habíamos encargado Cinco Y bueno No pude Me compré cinco más Así que trajimos diez Y están en agua Y están en agua Para cuando se planten En unas liguitas Que pase la luna llena Que esté apto para plantar Los plantamos Y son unos ¿Hoy fue luna llena? Ayer Ayer a última hora Se puso llena Y ya empieza llena hoy también O sea, ustedes se rigen Por la naturaleza Nosotros hacemos Biodinámica también Y permacultural Entonces La luna nos marca Los días de cultivo Cosecha Y siempre Si es luna llena Posiblemente esté Para verduras Que vayan para abajo De la tierra O hay días Que se pone Todo lo que es La parte aérea De verdura Hay días de podas Y hoy es un día De descanso Luna llena No se toca La verdura Excepto que quieras Cosechar O podar algo Que no quieras Que nazca Esos días Son los días Que se puede Intervenir con luna llena Y a actuar Bajo Bajo las influencias De la luna Pero si no Es un día de descanso Hoy Eso vamos a hacer Si Eso estamos haciendo Un día creativo También Mira Este es el pak choi Que anda muy bien En las sierras Se siente Cuando Cuando se quiebra Es una Una verdura sana Está limpita La verdura Y se hace cruda O se cocina también Como quieras Yo prefiero Comerlo crudo Y si lo cocinaría Creo que solamente Lo Lo saltearía Vamos a probar un poco Primero tenés que tejerlo A ver Que estaba apto Que estaba apto Perdón Está bueno Amarguito fuerte Hola rucula Soy rucula fan Si no hay rucula No Nos dedicamos A otra cosa La rucula Esta es espectacular No podemos No No tener rucula Vamos a probar Vamos a hacerla todo Es hora Casi la comida De nada Perseverar era la palabra Tal cual Yo escucho todo eso Y digo Uy que Te tiene que gustar mucho acá O es tu llamado Porque si no No soportás O no Entendés todo eso Se había puesto bravo En un momento Estaba así Estaba para Para decir No esto es una locura Que estoy haciendo Recibía muchos consejos Como Bueno Dejalo Mejor no Viste Pero no No Le metimos Le metimos Hasta ahora Hasta el día de hoy Universo Te da una señal Te da una señal Me di cuenta Que estoy rodeado De personas Muy colaborativas Amigos Me volví a conectar Con gente del pueblo Se supone Que mi abuelo Hizo bien las cosas También Porque Donde iba Tenía las puertas abiertas De repente Me ofrecían Me regalaban cosas Me daban trabajo Me daban fiado También Que me sirvió bastante En algunas despencitas Gracias Amigos Que le empezaron A sobrar mesas Sillas Contactos Y lo mejor de todo Que venían a compartir Podíamos tener Lindos fogones Comíamos rico Comíamos bien Sí Hay una frase Que bueno Leí una vez En un lugar Similar a este O que yo creo similar Que dice La buena suerte Se construye En comunidad Sí ¿Qué opinás de eso? En base a esto Que me contás ¿No? ¿Qué pasa acá Comunitario? ¿Qué cosas suceden? Solo Es imposible Hacer un proyecto Como este Como cualquier otro proyecto ¿No? La vida de comunidad Por más que viva solo En medio de la nada Es necesario Hoy tengo una niña De seis años Kimei Y también Necesita a sus amigos Necesita a su gente Lo que es la huerta Es imposible Porque no habría Intercambio de semillas Los animales No La raza De los animales Tienen que ir rotando Tienen que ir cambiando Sobre todo Las gallinas Los gallos Frutales No sé Todo se basa A la comunidad ¿No? ¿Qué le podría decir A alguien que Tiene ganas de De encarar una vida Más natural Más en la sierra Que por ahí No sé Viene de otro Un pueblo grande O una ciudad ¿Con qué se encuentra acá? A ver ¿Qué tiene que venir preparada? Supongo que se va a encontrar Con un montón de cosas Que Que no vio nunca Es como Me dejas a mí parada En el 9 de julio No sé para qué la ves parada Creo que es cuestión De De adaptación Adaptarse Observación Y Después hacer lo que uno Lo hace feliz ¿No? Cuidando el medio ambiente Cuidando la naturaleza Creo que por eso Llego a la gente también ¿No? Porque le gusta el lugar Entonces es muy importante Para nosotros Que lo siga cuidando El lugar Y Trate de conservarlo Lo más natural posible Sí Se puede Claramente Se puede cultivar Claramente Se puede tener animales Se puede ser Autosuficiente ¿Por qué no? Sí se puede Nosotros lo venimos haciendo Y Y hoy Bajo un montón de experimentos Podemos decir Que sí se puede Que Hay que Perseverar un poquito Hay que insistir No No Porque no nazca La semilla La primera vez No No vamos a volver A sembrar O no vamos a volver A probar con otra Seguimos insistiendo Hasta que se logra Uno de los acuerdos Es dar lo mejor Que uno puede ¿No? Así que Acá estamos Que uno Que quiera conocer El cubierto Que venir Y reflejarse ahí Que sí se puede hacer El coste también Es un recuerdo familiar Lo tiró el tornado Que me tiró la casa Ah Este fue Tiró este árbol En la casa de mi abuelo Y lo fui a buscar Con eso hicimos Todo lo que es El paraguas Para el techo Y la estructura Para colocar las maderas Para el techo Si llegaste hasta acá Te quiero felicitar Porque te bancaste Un video Que fue más o menos Como la peli del Titanic Hoy tengo un nuevo juego Y no es un código secreto No tiene que ver con eso La verdad que les mentí ¿Qué voy a hacer? Les mentí Pero fue Por causas mayores En el video En este video Que acabas de ver Si es que lo viste todo Y no adelantaste Hay una toma Que no es de ese día Que la tuve que poner Para que el video Transmita un poquito más Pero no es del día Que filmé toda la historia Así que si adivinás En qué segundo Está la toma Lo pones En los comentarios Si querés Agregale un mentiroso Mentiroso O cualquier cosa Haciendo alusión Al pequeño engaño Que me manden La segunda cosa Que te quería contar Es que nos podés Ayudar Con un pequeñísimo Aporte A todo este contenido Que hacemos A este trabajo De buscar las historias De filmarlas De editarlas De publicarlas A elegir la música Ayer estuve buscando Música nueva Para renovar También Y tratar de transmitir Cada historia Cada detalle Que nos dan Las personas Que entrevisto Así que si querés Apoyar este contenido Hacé como Silvia Que de paso Quiero agradecerle A Silvia Que nos mandó Un pequeñísimo Aporte Pero que para nosotros En la sumatoria Es un montonazo Silvia dice Que viaja A través nuestro Que también sigue Otros viajeros Que ya tiene 62 años Y que no sabe manejar Y que no ve La posibilidad De poder costear Su motorhome Entonces dice Bueno yo la verdad No sé si voy a viajar Pero viajo A través de ustedes Así que gracias Silvia Vamos a seguir Haciéndote viajar A través de estas historias Y quien dice A través de futuros viajes ¿Recordás de Opa Que lavarropas Opa Video anterior Que mostramos Un lavarropa Super tecnológico Bueno nosotros También tenemos Lavarropas Pero estaba roto Se había roto en Brasil No conseguíamos El repuesto Y después de muchos meses Vinimos a Argentina Compramos el repuesto Y nos dignamos Arreglarlo Y acá Atrás mío Estoy haciendo El lavado Número 8 Y mientras termina De lavar Esta máquina Milagrosa Nos vemos En otro video De sueños De ruta